Autoridades policiales informaron sobre un nuevo golpe al narcotráfico, esta vez en el departamento del río San Juan en el municipio de San Carlos. El comisionado mayor Denis Castro Rugama, jefe departamental de la Policía Nacional de Río San Juan, detalló que el día jueves 30 de septiembre a las 7 de la mañana en la comarca Laurel Galán, una patrulla policial perfiló tres vehículos que circulaban sobre la vía. Dos de ellos se dieron a la fuga logrando la detención de un vehículo Kia color amarillo, placa RJ-152, conducido por Juan Isabel Galvez Medina, de 34 años de edad, acompañado por el ciudadano Santos Isabel López González, de 30 años. En la inspección realizada al automóvil, los investigadores policiales encontraron una mochila color café, conteniendo 10 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancias color blanco, que al realizar la prueba de campo dieron positivo a cocaína con un peso de 10 kilos con 365 gramos, valoradas en 250 mil dólares. El equipo técnico policial realizó inspección fijación fotográfica en la escena del hecho. Además, los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo positivo a cocaína. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a manos de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.